Hey, Cera Mayan Estos cabrones están diciendo que le meten Perú Nosotros controlamos el piquete Están diciendo que son buenos bichis, no le meten No le meten, no le meten Hacemos el amor un rato, puta, y luego vete No le meten, no le meten Nosotros controlamos el piquete Están diciendo que son buenos bichis, no le meten Hacemos el amor un rato, puta, y luego vete Se pusimos a hacer chau, acaba el boquete De alguna u otra manera, allí va a ser billete Embraron el intento, pasó en un corvete Estamos comiendo los enak encima del tapete Mis negros sí que meten mal y le meten cabrón Nosotros peleamos con mujeres, tenemos un montón De como su manzana, y no la del iPhone Me quieren dar una misión, pero yo se llevón No vengo aquí frente a cadena porque te la arranco Salí pa' mi familia, millón en el banco Quiero vivir de vacaciones y no esperar un franco Presente en el negocio verde, en el negocio blanco Voy a pasarlo como un eco y super a Blockbuster Conmigo no te sirve esa peli de ganta Y a los que ten en cuenta le bajamos el contraste Siquiera en guerra fuiste con el pro que te encontraste Nosotros controlamos el piquete Tan diciendo que son buenos bichis No le meten, no le meten, no le meten Hacemos el amor un rato puta y luego vete, hey No le meten, no le meten Con esto controlamos el piquete Tan diciendo que son buenos bichis No le meten Hacemos el amor un rato puta y luego vete, hey Billetes, razas y me llame y frankie Dentro de poco voy hasta primero en el ranking Musico empresario, lo da y yankee Ver a mi cara en las ciudades como arte de bankie Mi nivel se cotiza mucho más alto con jura Aunque todos saben, compro ser el jefe de rubro Espalda con espalda, hermano yo te curo Nosotros somos ladrifici, fucki para Umbra La costura a un jingle lady, ya son miseria Yo le pedí su celular y me dio su medida Trata que hablo de mi, la tengo y a mi pie rendida Todo te vuelvo y son las vueltas que tiene la vida Tengo una puta que cuando esta en 4 es una Cherokee Les enseño y ellos me pagan como Tommy a Rocky Quieren internet, venir mi niña, compro walkie talkie Cuido que el AC-35 está en Tole Moki Nosotros controlamos el piquete Tan diciendo que son buenos bichi no lo meten No le meten, no le meten Hacemos el amor un rato, puta luego vete No le meten, no le meten Nosotros controlamos el piquete Están diciendo que son buenos bichis No le meten, hacemos el amor un rato Puta, luego vete No le meten, si le meten no le meten Más duro que yo, cabrón Solo me ha indido